Esto es un tremendo bombazo, se ha hecho pública la lista de famosos que presuntamente fueron contratados para las fiestas del narcotraficante Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, y aquí le tenemos varios detalles. Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, fue uno de los narcotraficantes más poderosos de México y tenía afición por contratar famosos para sus eventos, según se filtró en estos días. Tatiana fue contratada para cantar en la fiesta de la hija del capo, al igual que María Antonieta de las Nieves, la chilindrina. Chespirito también está en esta lista, el Señor de los Cielos le pidió que se presentara en su personaje del Chavo del Ocho en un evento familiar. Y en su boda con la madre de sus dos hijas aseguran que Lucero, junto al María Chivargas, deleitó al hombre y sus invitados. Los que llegaron a estar en varias ocasiones en estas fiestas fue Van del Recodo. Testigos aseguran que el encargado de contratar a los artistas era el presentador Paco Stanley, quien fue acribillado años después por supuestos vínculos con el narcotráfico. Para En Vivo, Leticia Estrada.